Alerta de última hora, cuidado con esta app de 4 Fiki. El juego llamado Encuentra a Piggy trata sobre un cerdito llamado Piggy que se esconde entre múltiples niveles y tu misión es encontrarlo para poder ganar. Puedes escoger entre múltiples áreas y personajes, pero debes ir desbloqueándolos con las gemas del juego que recolectas en los niveles. El gran secreto que se esconde detrás de todo esto es que los usuarios han reportado que es demasiado divertido tratar de encontrar al amigable cerdito y desbloquear a todos los personajes que hay ya que se actualiza seguido con nuevo contenido. Les dejo el link en la descripción para que ustedes mismos se diviertan. Los creadores tampoco se hacen responsables si pasas mucho tiempo jugando sus aplicaciones.